¡Calienten esa plancha que vengo muerto de hambre! Obviamente el pepino, una tabla para picar, este cuchillo que es para matar la cáscara de las frutas, el ex vinido, dos paquetazos de cacahuate y chilito miguelito. Y ya, bueno es todo lo que yo le pienso poner porque ya no tengo más cosas, no tengo gomitas y en lo personal a mi casi no me gustan las gomitas. Tampoco me gusta el cuerito porque en el video original a Aimee le ponen cueritos y a mi pues como que me da asquito, no sé, no me gustan los cueritos. Más así, en un cuerito cortido a... es que no sé si es cuerito cortido o a mi nada, pero pues sí. Así que bueno, manos a la obra. Y bueno aquí vamos a comenzar a quitarle las orillas del pepino y las comenzamos a tallar. La verdad no me recuerdo por qué se hace eso, no tengo ni idea por qué se hace. ¿Ustedes saben por qué se hace? Pregúntenme a sus jefecitas porque la mía me da pena. Porque de lo contrario me va a tener una semana en la cocina y es como que no jefa, espérese, quiero disfrutar mis vacaciones. Y de ahí pues comenzamos a quitarle toda la cáscara. Luego los partimos a la mitad y este pues le retiramos las semillas para que de ahí pues podamos introducir los cacahuates. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya los tenemos listos. Ahora partimos el limón y le vamos a comenzar a echarle juguito de limón pues a toda la parte externa del pepino para que de ahí le podamos poner el chile. Yo aquí hice mi cagazón porque le eché un poco de jugo adentro y se salió. Entonces se hizo todo todo feo y no me salió con completo feo. Hasta para ser pepinos locos tiene su chiste pero me pasé de mensa, disculpen. Yo otra vez le tuve que cambiar el chile miguelito y le puse chile piquín porque me di cuenta que yo no tenía chile miguelito. O sea, ¡ah! Completamente muy pedagógico. Me gustó un chingo el chile miguelito y que me haya pasado esto. Sin duda tengo que seguir viendo más recetas de la señora Inmul para que me salga un día. Y ahí ahora sí va el jugo de limón adentro ya que tenemos todo nuestro pepino barnizado. Y le vamos a poner los cacahuates. Como ya les mencioné antes, pues para lo que alcanzó fue para los cacahuates. No, mentira. Lo que pasa es que ya les había comentado, no me gustan las gomitas y bueno, pues los cueritos menos. Entonces con los cacahuatitos me basta. Por eso es salsa valentina. Tampoco es que me guste mucho la salsa valentina. No es que no me guste el picante, pero ese tipo de salsas como que no me va. No me gusta. Abrimos nuestro paquetazo de sabritas. No manchen, me costó 13 pesos cuando antes. Te costaban como 8 baros. Con máximo 10. Y trae puro aire. Que horror. Bueno, volvemos a hacer el mismo procedimiento con el otro pepino. Ya saben. Le untamos el limón. Lo bañamos de chile en polvo. Le ponemos el fuego de limón adentro. Y los cacahuates. Y ahora sí, llegó el momento de montar la presentación. Bueno, pues colocamos nuestros pepinos locos en un plato que se vea, pues, nice. Un plato de algo fifí. Arreglamos algunos pequeños detalles. Y le empezamos a poner, pues, las sabritas en todo alrededor. Así ya, a lo desgraciado. Y el toque final van a hacer unas gotitas de salsa valentina. Y nuestra presentación quedará lista. Toda una presentación digna de Masterchef. Y, sí, bueno, y como les digo, el predicto final lo tendrán ustedes. Sí, este fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Prometo aparecerme más para que nos vayamos conociendo y vayamos a interactuarnos mejor. Y, sobre todo, el canal vaya evolucionando. Bueno, nos dio mucho gusto conocerlos. Nos vemos en la próxima. Yo soy Ariadiana y cuídense mucho. Bye.